Muy buenas amigos, ¿cómo estáis? Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo videogameplay de nuestra serie de Tomb Raider, edición definitiva para Playstation 4. Bueno, estamos aquí en el punto en el que lo dejamos el capítulo anterior, pero bueno, llegado a este punto tengo que comentaros que hace cosa de una semana o por ahí, tuve un problema en la partida y me saltó el dichoso error, un error que parece que es al guardar datos en el disco duro, y he tenido que volver a empezar desde el juego, ¿vale? Vosotros no notaréis nada porque estoy en el mismo punto en el que lo dejé con la otra partida, pero yo he tenido que volver a empezar el juego desde el principio. Prácticamente tengo todo al 100%, creo que me falta nada más que el bosque de la cima, por completar, coger unos cuantos coleccionables, que bueno, solo haré justo antes del último punto de guardado que hay, hasta el punto de no retorno, hay un punto en el juego en el que no podemos volver atrás, es un punto de no retorno, y bueno, aprovecharé ese punto para terminar de recoger el 100%. Creo que aquí en esta localización, la playa del naufragio, donde se produce el craseo, sí tengo todo cogido, solo me faltan 3 tesoros, bueno, 2 tesoros y un documento para tener el 100%, o sea que de esta localización ya me voy a descuidar. Y nada, vamos a seguir con la aventura en el punto que lo dejamos, ya digo, vosotros no notaréis nada, pero yo he tenido que volver a empezar el juego desde el principio, porque se me había quedado, bueno, por dañada, inutilizada totalmente la partida guardada, ¿vale? Ya sabéis que, bueno, mi canal funciona con mucha planificación, esto me pasó, bueno, estoy grabando esto a día 5 de noviembre, ¿vale? Entonces, me pasó, y llevo un par de días sin grabar nada por el canal, llevaba bastante ventaja, pero bueno, cosas que pasan, toda esa ventaja que os he sacado al final no la he podido aprovechar muy bien, porque tenéis que volver a empezar el juego fuera de cámara. A ver, Cazadora de Tormentas, entra en la base de investigación, bueno, si estáis interesados en saber más sobre el dichoso error ese que se produce en este juego, Bueno, pues subí un vídeo al respecto, ahí lo miréis tranquilamente, y a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, que por aquí tiene que haber un coleccionable que no podemos perder, ¿eh? Que ya quiero olvidarme de esta localización, si no recuerdo mal, a ver, espérate, si no lo tengo marcado, lógicamente en el mapa, está justo detrás, debe salir arriba, a ver, por aquí puedo subir apoyándome, por aquí tiene que estar el tesorito, aquí está, vale, vale, pero nosotros tenemos que seguir avanzando, y justo en ese punto, según el mapa, están los dos últimos coleccionables que nos faltan, un tesoro y un documento, y ya de esta localización nos olvidamos, venga, clavamos, la flecha con la cuerda ahí, y nos lanzamos, Vamos por aquí, saltito, usando bien nuestro piolet, ya sabéis, ese pico de escalada que llevará ahora, que también lo usa, por ejemplo, en Razor de Tomb Raider, no sé si en otras entregas de Tomb Raider anteriores usaba el pico para escalar, no recuerdo ahora mismo, por aquí tiene que haber un tesoro, bueno, ahí me pone otra cosa, que no me da caso, vale, el tesoro ya lo estoy viendo, y el documento no debe estar muy lejos, vale, con esto tenemos todos los tesoros de la zona, ah, mira, el documento ya lo estoy viendo, aquí. Esta isla es mucho más de lo que esperaba, los habitantes están completamente locos. Muy bien, vale, a ver, ¿podemos subir ahí? ¿Por ahí no? Tengo que llegar hasta allí, pero sí, tengo que poder subir, pero escalando primero por aquí, y ahora ya desde aquí puedo saltar. Vale, tiramos, tiramos. Tengo una escalera, que espero que aguante, porque tiene pinta que se va a caer en cualquier momento. Esto sube rápido, lo hará, por si acaso. Vale, más teleféricos, eh, más teleféricos. Vale. Vale, estos teleféricos, ¿veis? Me los puedo acercar, si les lanzo una flecha. Vale. Ahí sí llego con un salto. Y ahí, a ver, uff, ahí hay mucha distancia, yo creo que no voy a llegar, eh. Ni ahí, ni ahí. Pero me lo puedo acercar. No sé si se ha caído, eh, realmente no sé si se ha caído. Adiós. Pues sí, se ha caído. Bueno, y ahora ya solamente dejadnos caer. Vale. La escalada es muy pronunciada y dificultuosa. Hay que tener mucho cuidado donde ponemos un pie, eh. Sube, venga. Vamos al pico. Bien. Mira. Cajitas de estos. Muy bien. Vale. Cuidado. ¿Cuántos hay? Uno y dos. Muy mal, eh. Vale. Le dais un poco la vuelta, anda. ¿Habéis visto lo mismo que yo? La flecha le ha atravesado y no le ha hecho nada. Ahora sí. Abajo. Mira, se ha caído y me ha dado vueltas. Pues a este con el violente. Perfecto. Esto no le da más experiencia que meterle flechas. Apaga la cancha. Y coge. Eso es. Vale, bien. No munición para el fusil. No se pudo. Vale. 150 está arriba. Vale. Más pared de esta que podemos agarrarnos a ellas usando el piel. Eso es. Sube. Sube. Bien. Vale. A ver. Venga, un saltito vendado. Agárrate. Te toca la verdad que está haciendo, eh, nuestra protagonista. Error fácil. Aquí de cálculo. Te cae para abajo, pero echando leche. Vale, a ver. Escalera. Que no sé si es. Bueno, un momento. Eso lo puedo abrir. Si no me agarro, me voy a pegar un buen talegazo. Espero agarrarme, eh. Vamos a coger un poco de carrilla. Bien. Y los restos que me llevo, por supuesto. Ah, en cuanto lleguemos a un campamento, voy a ver si puedo hacerlo mejor. ¿Qué tenemos por aquí? A ver. Mira, las velas. Otro cañón de esto. Vimos, no sé si acordáis, en la zona del búnker del acantilado. Antes de llegar al Endurance, vimos otro cañón de estos. Sí, están por toda esta zona. A ver, ¿qué hay por aquí? Vale, pues un poco más para arriba, pero... Más pared para escalar. La cubre de la tumba antigua. Pase de investigación. A ver. Ahí me tengo que dejar caer y agarrarme. ¿Qué tal? Vale, parece que... Eso es. Mira. Eso se puede abrir usando una granada de... Vamos a ver qué hay por aquí. Pues mira, hay restos. Y hay... Mira, más. Por ahí se puede... A ver, vamos a ponerse en un sitio seguro que la granada no nos afecte. A ver... Pues me he dado sin querer. No sé cómo lo he hecho, pero me he dado. Vale. Tendrá que haber algo bueno, ¿no? Mira. Aquí lo que hay es una reliquia, ¿no? Regalos para los antiguos gobernantes de Yamatai. Casco de la dinastía Zou. O acaso se libró aquí una batalla. Muy chulo. No hay nada más. A ver. Mira. Ahí hay una bolsa con regalos. Vale. Eso que se vaya quemando. Vale. Espacio. Esto estará atestado a guardias, seguro. Y los restos. Vale. Modificación de... Por aquí puedo ir. A ver. Ah, sí. Pero vuelvo a salir al mismo sitio que por donde he venido. Nada. Hay que subir la pared. Venga. Es cara. Larga. Dale. Dale. Vale. Ah, mira. Ese es el sitio donde he estado antes. Cogí la reliquia por aquí. A ver. ¿Qué tenemos por aquí? Base de investigación. Déjate caer. Vale. Mira. Nos ha indicado... Allí brilla algo. Asesina del sol. Vale. Es un desafío. Hay que... Sí. Es una especie de... Asesina del sol. Es una especie de totem o algo así. Me ha detectado... Me ha detectado... Allí. Cuidado. 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 Tengo una vista pasada. ¿Dónde están? ¿Esta puerta la puedo abrir? Sí. Dale, duro. ¿Eh? No sé si habrá oído el ruido del agua. Bueno, ¿este que está jugando? A la escondita o qué? Tieto. Para abajo. Sí, señor. Vamos a ver. ¿Qué tiene el cuerpo? Dos granadas tenía el pájaro. Bueno, vamos a ver. Aquí hay unos cadáveres colgados. ¿Qué más hay por aquí? Mira. Hay una ventana que la no se puede perder. Vale. Estoy a mirarlo de acuerdo. Vale. Que no se nos pase tampoco. Esa especie de totems que hay que disparar. A ver. Vamos primero al campamento. Que hay muchas cosas que puedo hacer aquí. Tengo restos. Tengo restos. Mira el arco. Tengo flechas explosivas. No me llega. Perforadoras. Voy a guardar entonces. De momento. Vale. Mira, ahí tengo un diario. Que puedo coger. Poco después de descubrir la tumba, llegaron los Oni. Bueno, ya sabéis. Pausáis el vídeo y lo leéis tranquilamente. El que quiera leer todos los diarios. Vale. Por ahí no hay nada. A ver. Aquí yo creo que puedo llegar de un salto, ¿no? Vale. Mira. No. Ah, que había una caja de esas. Aquí hay un tesoro. Hay un tesoro. Y hay otra cosa que quiero enseñaros. Porque yo me acuerdo de esta parte perfectamente. Es de estas veces que se te quedan grabados en la memoria. Acordaros que os dije que hace, no sé, en 2017, este juego, bueno, cuando salió inicialmente, salió en 2013, hace cuatro años. Recuerdo haberme quedado atascado mucho tiempo en esta parte porque me faltaba uno de esos totem que hemos disparado. Y fijaos dónde está. No sé si lo vais a ver. A ver, fijaos ahora mismo dónde está la cabeza de Lara. Pues un poquito por encima. Ahí. Justo encima de la cabeza está el totem. Lo que pasa que no se ve muy bien. Espera, lo voy a ver otra vez. Ahí lo marca un poquito. Lo podéis ver. Bueno, pues ese, encontrar este coleccionable me volvió loco. Fijaos, ahí se le ve. Lo veis que se pone en rojo. A ver. Encontré este coleccionable me volvió loco, me acuerdo, en su época. Y es de estas veces que ya, claro, después de haber dado tantas vueltas, pues se te queda grabada la cosa. Bueno. Parece que por aquí no hay nada más. Pero en el mapa, mira, estoy viendo otro ahí. He visto de chiripa este. Bueno. En el mapa, ¿qué me dice? En el mapa me dice que hay un documento cerca. ¿Vale? Bueno. Aquí parece que no hay nada más, ¿no? Vamos por ahí. Porque tenemos... ¿Esto qué es? Vale. Vale, vale, vale. Vale, el ascensor. O sea que hay una tumba aquí, ¿eh? Esta puerta no puedo abrirla, lógicamente. Vale. Pues... A ver. Y esta puerta está cerrada. Ahí es donde tengo que ir. Sí, sí, eso lo tengo claro. Vale. Pero ahora mismo no puedo hacer nada, por lo que veo, ¿no? Ahí hay un agujero. Pero si me apoyo la pared para saltar, me va a decir que no. Y está esto. Mira. Que se va a caer en cualquier momento. Vale. Vamos a empezar. Vale. Parece que aquí se puede activar. El ascensor defiende, ¿no? Mira. Ha brillado algo ahí. A ver. Ya ha brillado algo. Vale. Esto aquí se puede manipular. Ah, vale. Ya lo quito. Esto lo que hay que hacer es quitar las cuatro ruedas dentadas del ascensor para que con mucha fuerza caiga contra... Contra este... Bueno, esta reja que hay aquí y la hunda y podamos acceder. Vale. Pero ¿qué pasa? Que ahora mismo no tenemos acceso a ninguna de las ruedas dentadas. Porque desde aquí no nos deja. Tenemos que estar a su misma altura. Con lo cual... Con lo cual... Tenemos que buscar una alternativa. A ver. Si yo le doy ahora aquí... Por ahí no puedo pasar. Pero ahora sí me puedo meter por el agujero. Bueno, lo primero... La puerta esta estaba atascada desde el otro lado hacia este, donde estoy yo. A ver al revés. Pues al revés podemos abrirla con el pico. Genial. Dejamos abierta. Un poquito más rápido. Venga. Ya tenemos acceso. Pues a ver... ¿Dónde están las ruedas dentadas? A ver... Hay que hacer que suba el ascensor ahora mismo. Mira, aquí hay munición. Allí hay restos. Más restos. Por allí. Vale. Bueno, lo primero... Vamos a tocar el botón. Que suba el ascensor. A ver dónde se queda parada. Vale. ¿Desde ese punto podemos acelerar las ruedas dentadas? Pues... Parece que desde aquí sí. Mira. A esta vez sí. Mire, tenemos una mejora para las copetas. Genial. Vale. Con esta son dos las ruedas que hemos tumbado en el ascensor. Faltarían otras dos. Pero aquí no podemos hacer nada. Mira. Tengo que seguir. Ahí podemos quitar esa de ahí. En ese hueco de ahí arriba. Vale. Y la otra que queda es esta de aquí. Y esta la podemos quitar... Pues... No sé. Bueno. Vamos por orden. El ascensor está en rojo. Mira. Ahora no nos deja aquí. Ahora no nos deja aquí hacer nada. Bueno. Vamos a ver si podemos subir. Parece ser que sí. Vale. Y ahí hay restos. Y está... A ver. ¿Qué es lo que hay? Eh, bueno. Cuidado que no me he dado cuenta. Que falta aquí... Un trozo de... Mira. Luego lo cojo. Vamos a confirmar. Este es el piso 4. Vale. Puedo activar el ascensor para que venga hasta aquí. Y por ahí hay una ventana que puedo... A ver. Ajá. Ajá. Claro. Puedo... Eso es una pared de las que nos agarramos. Vale. Vamos a volver a hacer lo siguiente. Espera. Aquí he visto. No. Quedan dos más. Ya, ya. Si me lo hago el ascensor, suba. Y me lanza el agujero. Vamos. Vale. 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 Venga, venga, salta. Bien. Bien. Ahora no sé muy bien donde estoy, pero... No estoy en uno de los lados del ascensor. Claro. Ahora sí puedo acceder aquí. Aparte, mira, aquí están los restos. Para dejar caerla. Mira, y ahí puedo tumbar la otra rueda. Cogemos restos. Tumba eso. Eso es. Una más y ya puedo mover el ascensor. Vale. Una más. Una más que es la del otro lado. Y... A ver. Por aquí no puedo salir. Por ahí tampoco. Pues la única manera es... Por aquí. Dejadme caer. Vale. Tiene que haber alguna forma... Mira. Mira, 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 mira. Aquí está. Genial. Con esto ya... Se caer va mejor. Bien. Creo que ya está. Vale. Ha sido un poco... rudimentario. Por decirlo de alguna manera. Pero ha funcionado. Que es lo que cuenta. Mira, aquí tenemos... Mando a agente. Parece un telegrama. Trinity está preocupado. Vale. Aquí no hay nada más. Muy bien. Atención para pistola que tengo muchísima nada. Mira, los restos de antes. Cojo ahora. Pues yo creo que ahora es simplemente bajar hasta abajo del todo. Ya no sé si era por ahí, por donde ha venido. No, es por ahí. Mira, y aquí... ¡Ey! Guardias. Uno solo, ¿no? Parece. Pero voy a tirar una flecha aquí. A ver si se lo he distraído. ¿Dónde estás? A ver si puedo mirar por la rendija esta. Hay un guardia seguro. Pero lo que no sé es dónde. Mira. No, hay más de uno. ¡Qué necesito ayuda! Venga, fuera. Qué tonterías, ¿eh? ¿Ya está? Vale. Muy bien. Venga. Mira, mira dónde hay un solete de estos. Este lo he visto sinceramente de coña, ¿eh? A ver. Otro casco de la dinastía Joe. Son... Bueno, soletes. Le llamaremos soletes. A ver. Mira, mapa actualizado. Me ha mostrado algo. Ajá. El mapa del tesoro. Vale. Muy bien. Está la habitación del lado. A ver, por aquí deberían estar los cuerpos de los guardias, ¿no? Pero no. Sí. Aquí. Uno. Ahí dentro está el mapa del tesoro. Esto no se puede mover. ¿Pero puedo saltar por encima? Sí. Vale. Y aquí está el mapa del tesoro. Genial. Bueno, la verdad es que esta localización es pequeña. Tampoco es que sea muy complicado encontrar los coleccionables aquí. Muy bien. Mira, aquí tenemos munición para el rifle, pero voy a tope. A ver, que por ahí me estoy saliendo ya de la zona. Y no me quiero ir sin haber conseguido lo que me falta. Vale. Muy bien. A ver, ¿ponemos subir? Parece que sí. Mira, aquí está el tesoro que me faltaba. Genial. Vale. ¿Cómo vamos los coleccionables? Pues me falta solamente un documento que está muy cerca, concretamente ahí. Y un solete de esos. Ya hemos visto que los soletes están colgados de cualquier parte, así que habrá que buscarlos. Voy a mirar bien las paredes y demás. Vale. Por lo que veo, el documento me espera ahí. Vale. Pero ahí no está el solete. Con lo cual, media vuelta. Hay que buscar el solete. Es que no me quiero ir dejándome cosas atrás. Supuestamente, usando el instinto de supervivencia, no debería costarnos encontrarlo. Supuestamente. Por ahí no estás tampoco, ¿no? Es que yo creo que ahí no había cedido. A ver. Ah, sí. Ahí he cedido. Aquí, a ver. Aquí había... Había restos, me parece. Sí, que los he cogido ya. Pero soletes aquí no hay. No había escondido tampoco, ¿no? Pues me falta uno, que no sé dónde está el condenado. Me acuerdo de ese, el que os he comentado antes, que estaba en el otro lado, pero aquí no veo uno más. Vamos a la zona del ascensor. A lo mejor en la zona del ascensor, vemos alguno. Por aquí nada. Nos los ilumina muy, muy poco, pero bueno, suficiente. Para verlos. Aquí no veo con el ascensor, a ver. Mírale. Vale. Desafío completado, muy bien. Entonces, en esta zona ya lo tenemos todo. Solo nos faltaría un documento, por lo que veo dos de tres. Y es el que ya tenemos marcado. Así que, venga, continuemos. ¿Y ahora qué pasa? Fijaos qué cámara. Vale. A ver, ¿el documento dónde demonios está? Subiendo la escalera. Vale. Pues vamos, subamos la escalera. Estas figuras, los guerreros, estaban en la tumba de Gímico. La protegían. ¿Este eres tú? ¿Eras una especie de general? Te hiciste el Harakiri. ¿Por qué? Es preciosa. Todavía corta. He fallado a mi reina. El ritual estaba corrompido. La sacerdotisa sabía que solo la muerte podría salvarla. Y se ha suicidado. Ahora la primera y última reina vive media vida. Un alma en un cuerpo en descomposición. Su furia se convirtió en tormenta y no parará mientras su alma siga unida a esta tierra. Mi guardia de la tormenta la protegerá. Mi guardia de la tormenta la protegerá. Yo ya no puedo. El alma está atrapada en un cuerpo en descomposición. Eso provoca las tormentas. Para detener las tormentas hay que destruir el cuerpo de la cámara ritual. ¿Cómo voy a convencer a los demás? Vale. Vámonos de aquí, ¿no? Totalidad. Vaya. Vale, genial. No podía ser tan fácil, ¿verdad? Mira. A volar. Vaya. La granada. No es el doble fuerte que yo quería que hiciera. Toma. Otro de aquí. Curaría haberle dado en la cabeza a ese. Bueno. Ahí hay uno. Se está tirando. A ver. Esto es mejor. No deja de venir gente aquí, ¿eh? Toma, hombre. ¡Ey! Mira, a correr. A correr. ¿Cómo ponen, eh? Mira. Que hay un wolf ahí. Fuera. Fuera. Vamos a movernos. Eso es. A ver, el de la dinamita. El de la dinamita. Eso es. Y paro son las piernas. Lo dejamos tiesos. Toma. Un poquito de fuego. Verás como te saco de ahí, pero echando leches. Sí, sí. Corre, corre, corre. Toma. ¿Dónde va este? ¿Dónde vas? ¿Más gente? Ya está, ¿no? Vamos a ver. Aquí hay mucho por registrar, ¿eh? Bueno, a ver. Necesito recuperar munición. Se me ha ido bastante del fusil, ¿eh? Vale, bien. Venga, venga. Y dándole todos un poquito, ¿eh? A ver, por aquí. Vale, arriba está el diario. No se me olvida, ¿eh? Venga, recarga. No me dejas. Vale, ya ahí no. Y las flechas. Vale, parece que aquí no hay nada más. Voy a subir a por el diario. Ya me lo dejaba, ¿eh? Vale. ¿Dónde está el diario? Ah, mira, aquí a sus pies, ¿no? ¿No? ¿Dónde está? Ah, que está abajo. Claro, está abajo. Por aquí. No. Pero bueno, ¿dónde hemos ido hasta el diario, qué? A ver. Vale. Sí, me está indicando arriba. A ver si es que no lo he visto bien. No me deja coger nada, tío. A ver. Ah, claro. Que es que ya me lo ha contado como lo he cogido. Claro. Joder, yo me estoy volviendo loco aquí, tío. Vale. Fuera. Pues entonces... Vale. Hay más cadáveres por ahí para coger. Munición. Aquí, aquí, aquí. Vale. Bueno, antes de irnos, que es por aquí, aseguro... Venga, vámonos. 100% completa. A ver dónde voy a salir. Cuidado, cuidado, cuidado. Salta y agárrate. Eso es. Venga, sube. El piolet este que tiene el área es magnífico, ¿eh? Artesano, totalmente. Vale. Lara, ¿dónde coño estás? No, ¿qué está pasando? Nos atacan. Necesitamos ayuda. Mierda. No. Genial. Vale, o sea, que ahora tenemos que volver. He salido... Ah, mira, estoy en la playa, pero en otro punto. Vale, o sea, que tengo que volver al campamento de los chavales, ¿no? Vale. Venga. Eso es. Le damos la flecha. Venga. Cuidado. Queda ahí, Lara. ¿Cuántos hay? Uno, dos... Mira, voy a tumbarla de atrás, primero. Mira, mira. Toma. Perfecto. ¡Ja! Vale. Espacio, por si hay más guardias. Cuidado, en el embarcadero. En el embarcadero. ¡Oh, mierda! ¡Fuego, fuego! ¡Fuego! ¡Esta lancha es mía, hijos de perra! ¡Ja, ja, ja, ja! Esas reyes, ahí. Dicióndoles de todo. ¡Llada! ¡Ayuda! ¿Dónde estás? ¡Maldita sea! Vámonos de aquí ya. ¡Vamos, cabrón! ¿No tenéis nada más? ¡Lleva, llega, 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 llega! Mira, reyes. Reyes, estás herida. ¡Dios! Gracias, gracias. De verdad. Creía que no lo contaba. No hay ni rastro de ellos. ¿Qué ha pasado? Whitman se ha llevado a Sam mientras nos atacaban. La ha llevado otra vez con Matías. Debimos escuchar. Yo debí escuchar. ¿Y ahora qué vamos a hacer? La lancha ya funciona. Debemos pedir ayuda. Eso ya lo habrán pensado ellos. Tenía razón con Whitman, pero... Has visto las tormentas. Atacan a cualquier cosa que se acerque. Aquí había científicos durante la guerra que creían que las tormentas estaban controladas por algo que hay en la cámara ritual cerca del monasterio. No sé todas las respuestas, pero el secuestro de Sam está relacionado con eso. Si nos vamos sin intentar comprender el motivo, moriremos todos. Igual que los pilotos. Igual que Rod. Mira. Pase lo que pase aquí, Lara merece saberlo. No podemos volver a su fortaleza. Sería un suicidio. No la llevarán ahí. La llevarán a la cámara ritual. Podemos acercarnos a través de esta cana. Mira. Sé las ganas que tienes de ver a tu hija. Créeme, lo sé, pero esto no ha terminado todavía. Reyes, no te pido que me creas. Te pido que confíes en mí. Está bien. Vamos a llevar esto al agua. Cuando estés lista, súbete a la lancha. Muy bien. Pues parece que ya vamos a dejar atrás esta localización y nos vamos a otra parte de la isla a seguir con la aventura. Aunque mucho, mucho no queda. Bueno, yo lo que voy a hacer es acercarme a un punto de guardado, al campamento. y guardo la partida y ver qué tengo aquí para distribuir los puntos. Mira, escopeta de combate. Estupendo. Vamos a ver. Equipo. A ver. El arco. Mira. Las flechas explosivas. Que es lo que quería. Genial. Vale. Y me quedan 200 puntos que con eso poca leche voy a hacer. Vale. Escopeta de combate. A ver. 325. No me llega. No me llega. Porque las mejoras necesito más puntos. Bueno, me queda una localización para completar al 100%. Que es la del bosque de la cima. La haré un poquito más adelante. En tal caso, yo despido ya el capítulo de hoy. Aquí, en este punto. Agradeciendo que os hayáis pasado. Que hayáis echado unos minutillos. Y citándoos al próximo capítulo. Que, sinceramente, mucho no queda para terminar la serie. Os mando un saludo. Nos seguimos viendo por el canal. Cuidado mucho, amigos. Gracias. Gracias. Gracias.